Saludos cordiales y seguidores de mi canal Greco Romano Historia y Total War, bienvenidos. Estamos una vez más acá en un video especial porque quiero anunciarles que ya está disponible el nuevo juego de construcción de ciudades Pax Augusta, pero no cualquier ciudad, no una sucia, mugrosa, horrenda ciudad medieval, sino una ciudad romana alto imperial, gente. Ya está acá disponible la demo, por tanto ustedes lo que tienen que hacer, bueno, este video ya lo hemos visto varias veces, lo que tienen que hacer es venir a este enlace que va a estar puesto en la descripción, entrar acá donde dice descargar Pax Augusta demo, ustedes le dan allí y la va a descargar automáticamente en su PC y van a poder jugarlo. El juego de momento no tiene una fecha específica, eso se irá a anunciar más adelante, pero por lo que se ve está bastante avanzado. Dice Pax Augusta es probablemente el simulador de construcción de ciudades antiguas más auténtico, construye ciudades florecientes y cuida de tus ciudadanos, gana oro con la producción y el comercio de bienes y construye impresionantes monumentos, refuerza tu influencia y conviértete, creo que en emperador, o algo así decía. Pero bueno, lo dicho, esto nosotros ya lo hemos analizado antes del canal, ya yo les he comentado de qué va todo esto, a mi modo de ver es uno de los mejores juegos en cuanto a lo que es el apartado histórico de la Roma antigua, por ejemplo aquí nos encontramos con un teatro romano perfectamente bien hecho, perfectamente histórico, además fíjense ustedes la planimetría de la ciudad, el puente por allá, el hecho de que hay pequeños monumentos, probablemente funerarios, una puerta, bastante, es que todo está muy bien hecho, todo muy al modo romano. Yo quería, perdón, yo quería traer para acá la demo y tal, pero el hecho es que, bueno, de momento no lo voy a traer porque está en inglés, ustedes saben que a mí el hecho de que las cosas las pongan en inglés me fastidia bastante la experiencia porque yo quiero, digamos, tener ahí la atención plena, completa, ¿no? En lo que sería el video o el directo en sí que voy a hacer y el hecho de que esté en inglés y que no sea mi lengua materna, que no me gusta, que no estoy cómodo en ella, pues sencillamente yo paso hasta que ya salga una traducción. De todas maneras, yo tengo una excelente comunicación y trato con el creador de este juego, de hecho, me siento orgulloso de haber sido el primero en haberle dado apoyo y difusión, difusión, perdón, tanto es así que yo le pasé esta información a Hugo Tester, él lo compartió también, hizo un video bastante guapo sobre el juego. De hecho, a raíz de eso fue que llegó un montón de gente de comunidad hispana a Pax Augusta, a la cuenta de Instagram del creador, también a Steam, y, bueno, le van allí a añadir a la lista de deseados para que Steam les recomiende, les avise por si hay actualizaciones, por si hay información nueva. Y, bueno, fíjense ustedes, esto es algo que, por ejemplo, no se ve en Rome 2, porque Rome 2 va más de batalla, ¿no? Y esto es gestión de ciudades, creación de ciudades. Fíjense ustedes el detalle de los almacenes en el puerto, las barcazas que vienen con las ánforas cargadas y otros bienes, cómo están desplegándose acá para atraer esas riquezas y hacer prosperar la ciudad. Fíjense ustedes, además que tenemos por aquí un templo, atrás mío justamente un templo perfectamente bien hecho, que tiene humo en su altar, hay una ofrenda allí que se hizo. Además de eso, más adelante se vio un podio y algunos ciudadanos que están en torno a este lugar, bueno, probablemente rendiendo culto al sacrificio, a la ofrenda que se ha hecho. Y la verdad es que el nivel de detalle en todo, en absolutamente todo, está muy bien hecho. Fíjense ustedes también que no se ve esa ciudad típica romana, pálida, blanca, puro mármol, que no es realista, sino que se ve cómo eran las ciudades romanas. Es decir, mucho predominio del ladrillo, bastante blanco sí, pero también bastante color, porque fíjense ustedes en los capiteles de las columnas, cómo tienen color, cómo se ve ese color vegetal, esos tonos dorados, ese rojo también, ese rojo romano tan presente. Además, fíjense el nivel de detalle que tiene, por ejemplo, esto del mercado, un mercado bullante, con una cantidad de gente comprando, vendiendo sus mercancías, pequeños santuarios en medio, una gran y potente actividad comercial, además de muchos vapores, mucho humo, bueno, mucho resultado de la actividad comercial humana, y evidentemente no es el lugar más saludable en el que uno va a andar, pero bueno, en Roma era mucho más limpio que en las aldeas bárbaras, evidentemente. O sea, yo quiero que ustedes sean un poco realistas, y si ustedes andan por un lugar así como esto, lo más probable, lo más parecido, serían los mercados populares de nuestras ciudades. En los mercados populares de nuestras ciudades a menudo se ve así que hay, bueno, todo tipo de puestos, con todo tipo de mercancías, con todo tipo de olores, todo mezclado, una cantidad de sensaciones, la verdad bastante interesante, y esto es como esa parte de Roma oculta, porque siempre hablamos de legiones, siempre hablamos de templos, siempre hablamos de religión, de los emperadores, la historia, la épica, pero hay otra parte de la historia que también es muy interesante, que no tocamos tanto, sobre todo en el canal, pero que tendremos ocasión de quizás comentar un poquito más a propósito de este juego, como es precisamente esto que es más sencillo. Vamos a ver la siguiente imagen, tenemos acá otro pequeño puerto, no estoy muy seguro si es un puerto como tal, porque se ve que esto es como un riachuelo, y hay como unas pequeñas barcazas, pero se ve allí una fragua, como pueden ver, un herrero, también se ve otro santuario, se ve humo, ¿no?, que sale, el creador estuvo hablando con historiadores y con gente, y le decía, ¿cómo sería una ciudad romana? Bueno, con bastante humo, y entonces lo quiso reflejar así, es mucho más realista en ese aspecto también. Y vemos un mapa muchísimo más grande, esto es algo que, por ejemplo, no tiene Manorlos, ni soñaría tener, porque aquí vemos un mapa histórico, propiamente dicho, de la provincia romana de Bélgica, y frente a la provincia romana de Bélgica, encontramos ahí que hay una serie de tribus germánicas, está la zona que los romanos conocían como Germania Magna, y vemos allí que dice Cabami, y Ucipeti y Agribari, que serían básicamente, y los Frisi por allá, los Frisios, fíjense, y otros pueblos que no alcanzo a distinguir muy bien el nombre, pero bueno, tenemos pueblos bárbaros que estarán cerca, y que evidentemente será una amenaza, porque el juego también tendrá combate, tendrá combate, y probablemente está mucho mejor que el Manorlos, que básicamente es caramuzas muy pequeñas, pero bueno, aquí volviendo a lo que nos interesa, que es Roma, por supuesto, nuevamente vemos un pueblo, bueno, un poblado mucho más grande, mucho más avanzado, se ven esos edificios ya, edificios de gran planta, vemos también el mercado con sus santuarios, parece que es el mismo mercado de antes, o quizás mucho más desarrollado, mucho más grande, y luego acá tenemos un poco del menú, como ustedes pueden ver, con bastante, bastante información, bastantes cositas, va a tener calendario romano, va a tener una cantidad de apartados, nuevamente el teatro, el acueducto, allá se ve un anfiteatro, este es un teatro, y este es un anfiteatro, como pueden ver, hay diferentes tipos de edificios de entretenimiento, fíjense ustedes acá, esto que es como una insulae, o una de estas casas, quizás un poco más pudiente, porque quizás una insulae sería mucho más pequeña, y mucho más mugrosa que esto, esto se ve bastante bien, y bueno, aquí este hombre está colgando alguna ropa, en la parte acá de la pared, mirando hacia la calle, y además vean ustedes el detalle, en los mercadillos, como tienen estas guirnaldas afuera, o sea, es que es hermoso, mira otra vez, otro mapa histórico, cosas que el manor no tiene, lógicamente, Britania II, por aquí dice, Flavia Caesarensis, y Britania I, y más allá, Máxima Caesarensis, regiones de Britania, precisamente, y se ven clarísimamente, a primera vista, salta la vista, y los fuertes, unos fuertes cuadrados, perfectos, luego seguimos viendo, miren aquí, una estatua, de algún emperador, me atrevería, o sea, así muy a simple vista, parece que es Tiberio, quizás podría ser Claudio, no lo sé, pero tiene esa sensación, y fíjense ustedes, además, como hay, el podio mismo, donde están dando este discurso, está bastante policromado, tiene una serie de imágenes ahí, y yo espero poder, cuando tenga el juego ya definitivo, y pueda jugarlo en español, y tal, pueda meterme allí, y ver el relieve, el detalle, además, fíjense, como si fuera poco, no, las estatuas también son, están policromadas, hay unas estatuas como de oradores, que están haciendo el gesto de Adlocutio, y tienen allí, la toga, y demás, además, la gente variopinta, con diferentes tipos de ropa, vemos algunos senadores, con la toga blanca, típicamente, y otros que son ya la plebe, que van vestidos, de forma un poco más desordenada, menos uniforme, vemos los acueductos, reparación de acueductos, o construcción de acueductos, con los respectivos andamios, así como, el montón de edificios cercanos, algunos más pudientes que otros, ya que se puede distinguir, en base al color que tienen, sus paredes, sus columnas, y aquí tenemos, otra cosa, que es preciosa, 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 que se trata de un templo, otro templo, como pueden ver, y el templo, tiene una serie de, bueno, no sabría cómo llamarlo a esto, yo sé que es histórico, también se hacía, pero, formaba parte, de la decoración, y de lo que se hacía, en determinadas fiestas, y celebraciones romanas, del calendario, que podemos leer, por ejemplo, en la obra de, pastos de Ovidio, y tantos otros, bueno, aquí tenemos otra imagen, aquí se ve como, hay una especie de fabricación, de ladrillos, o algo así, ahí se está extrayendo, la arcilla, por aquí se está trabajando, y hay como una especie, de factoría de ladrillos, el puente, fíjense ustedes, también el nivel de detalle, de la torre, bueno, las torres, la muralla, las calles, esas, esa típica calzada romana, y, además de eso, si ustedes se fijan, ahí donde está mi puntero, hay un funeral, eso es un funeral, gente, ahí están haciendo un funeral, están cremando a alguien, y, bueno, acá tenemos la ciudad, una ciudad se ve bastante, mucho más grande, con gran detalle, y sería la última, de las imágenes, chicos, yo lamento de verdad, no traerles más del juego ahora, pero es lo que tiene, a mí, el juego está en inglés y en alemán, a mí me parece, la verdad que es imprescindible, importantísimo, que los juegos salgan en español, así sea una demo, me parece que los hispanoparlantes, somos muchísimos, y estamos en aumento, y yo creo que, los juegos deberían salir en español, por defecto, sabes, los demos también, todo, para que, bueno, esta parte de la comunidad, también lo pueda disfrutar, de una forma mucho más, directa, porque yo sé que muchos de ustedes, son bilingües, o muchos de ustedes, se manejan con el inglés, yo podría, yo podría, mi conocimiento de inglés, es muy bajo, yo podría, darle un poco, pero perderíamos tiempo, porque yo tendría que, probablemente, quedarme pegado con una palabra, o preguntarles a ustedes, qué significa esto, qué significa lo otro, porque mi manejo del inglés, no es el mejor, entonces la experiencia, que yo podría ofrecer, mostrándoles la demo, pues tampoco es una experiencia, que sea muy interesante, a priori, lo que yo voy a hacer, por mi parte, va a ser probarlo, tras cámaras, y lo que pasa, es que esto también, salió un día, que yo estaba trabajando, salió entre mis días de trabajo, yo voy a probarlo, tras cámaras, y dependiendo, de cómo sea mi experiencia, decidiré, si mostrarles un poco, o no, o esperarme, a que esté en español, pero de todas maneras, yo quiero recomendarle, a todos ustedes, los que no tienen, esa precaución, con el inglés, les recomiendo, que por favor, encarecidamente, prueben la demo, y me pongan, en los comentarios, o sea, ustedes vayan, prueben la demo, y luego vuelvan al video, y me pongan en los comentarios, que les ha parecido, que sensación tienen, que les ha gustado, hay alguna cosa histórica, que quieran saber, respecto a esto, si hay, si hay algo histórico, relevante, si hay alguna cosa, que les dé curiosidad, y quieran preguntármelo, pueden hacerlo aquí, en los comentarios, y yo voy a estar muy encantado, y muy atento a todo eso, así mismo, si ustedes también, prueban la demo, y lo disfrutan, y tal, hacen sus imágenes, sus capturas de pantalla, de sus poblados, o lo que ustedes hagan, y me lo mandan a Discord, porque así lo vemos todos, y nos animamos, y nos retroalimentamos, en este proyecto conjunto, que tenemos acá, en Greco Romano, y Street Total War, que es precisamente, expandir la romanidad, para mayor gloria, de la ciudad eterna, así que bueno, muchas gracias a todos, que Júpiter, Óptimo, Máximo, y todos los dioses, estén con todos ustedes, por siempre, y nos vemos, próximamente con más, y los directos, que se vienen mañana, así que atentos.